Hola mis queridísimos Dolls Collectors, yo soy Martín y yo soy Jorge. Los invitamos a un review de la colaboración que hubo entre Barbie y Marvel, así que quédense con nosotros y gracias por ser parte de Dolls Collectors GYE. Mis queridos Dolls Collectors, el día de hoy vamos a hacer un video dedicado para todos los coleccionistas de figuras de acción, sobre todo de la línea Marvel y de las figuras que salieron a la venta en tamaño de 12 pulgadas. Lo que ustedes tienen en sus pantallas son maravillosas figuras, las cuales nosotros también coleccionamos, que fueron fabricadas por Hasbro y representan a los héroes de Marvel en una maravillosa escala, como ustedes están viendo. Son figuras pues que son totalmente movibles y posables, como en el caso de Thor, ustedes están observando que tiene coyunturas en cada una de sus extremidades, es totalmente posable, incluso vienen con cabezas intercambiables, como ustedes están viendo en el video. Una característica de la marca Marvel Legends de Hasbro, es que para los coleccionistas de 12 pulgadas en figuras de acción, es que no se fabricaron figuras femeninas. Aquí entra por supuesto Barbie, la cual fabrica 5 maravillosas figuras de heroínas de Marvel, las cuales se las vamos a enseñar a continuación. Les presento mis queridísimos coleccionistas a Tormenta. Esta muñeca fue lanzada dentro de un grupo de tres muñecas pertenecientes a la colección de X-Men, por el 80 aniversario de Marvel Comics, en la convención de San Diego del año 2019, diseñadas por el señor Bill Grady. Tenemos aquí a Tormenta, con su traje típico de los cómics, con su traje de colina negro, con su capa en negro y dorado, todo, sus botas altas al muslo, su pelo blanco característico, sus ojos blancos, en total por el trance, durante el trance que tiene para controlar el clima. Es considerada entre los X-Men como una de las más poderosas según el cómico. Y la vemos rodeada, por supuesto, de Thor y de Iron Man, los cuales pertenecen a otra colección que fue lo que vimos en la primera parte del video. Esta hermosa muñeca creada por Barbie, fueron originalmente diseñadas para los coleccionistas de figuras de acción de 12 pulgadas, los cuales no tenían dentro de su colección una hermosa muñeca que represente a uno de los personajes femeninos más famosos de las tiras cómicas de X-Men. Y lo lograron con esta hermosísima representación de Tormenta. Y mis queridos Doll Collectors, bueno, le presentamos a Mística. Creo que todas las personas que vimos el cómic en los 80s y los 90s la reconocemos perfectamente. Ella es una de las figuras femeninas más buscadas en el mundo del coleccionismo de figuras de acción, sobre todo en la línea Marvel. Mística es una mutante especializada en informática, en técnicas de combate. Su habilidad natural es cambiar formas, por lo que se la conoce como metamorfa. Y también describe una habilidad en curarse a sí misma y repeler venenos. Esta hermosa muñeca creada también por el señor Bill Renick para la Comic Con, pues es una reproducción exacta a los cómics que se vendían en décadas pasadas. Cuando Barbie decidió producir estas muñecas, por supuesto fueron dirigidas hacia el coleccionismo adulto de muñecas Barbie, pero tenían como principal objetivo el mundo del coleccionismo de figuras de acción de Marvel. Y la verdad es que lo consiguieron porque estas muñecas fueron un éxito de ventas al momento en que se pudieron salir a la venta, valga la redundancia, en la página web de Materia. Como ustedes se podrán dar cuenta, pues es idéntica en detalle a cada uno de las características del personaje que podemos recordarnos del cómic. Una hermosa, hermosa muñeca, muy muy buscada por el coleccionista de figuras de acción. Y bueno, les presentamos a la última de las mutantes que fueron representadas por Barbie y su fábrica Mattel, la cual es Fénix. Fénix es el personaje que fue creado por la abducción que tuvo Jean Grey, que era la psíquica más talentosa del Profesor X, la cual fue poseída por un espíritu del espacio, que era una llama infinita de poder, la cual se apoderó del cuerpo de Jean porque ella tenía el poder de absorber y de retener esa fuerza, transformándose en Fénix o Fénix, que posteriormente se hizo mala y trató de destruir el mundo. Esta espectacular muñeca, como ustedes ven, pues trae con sus botas de tacón alto en color dorado y también es una réplica exacta a cómo eran los cómics en décadas pasadas. El color de su cabello, el logo de su traje, sus mitones dorados, pues son un verdadero espectáculo y colaboraron muchísimo al coleccionismo de figuras de acción. Producidas en cantidades muy limitadas, muchos coleccionistas de Barbie las tenemos y sobre todo los coleccionistas de Marvel. En el año 2021, hace solamente unos cuantos meses, se estrenó en el cine la película La Viuda Negra, la cual es una película en solo de uno de los personajes más importantes de los Vengadores. Por toda esta situación que nosotros sabemos en cuanto a la pandemia, pues la película sufrió muchísimos atrasos en su estreno. Eso afectó también en cuestiones de las figuras de acción que representarían a La Viuda Negra, interpretada por supuesto por Scarlett Johansson. La muñeca que ustedes ven en sus pantallas es una Barbie, la cual diseñada también por el señor Bill Grenin, sufrió también muchísimas demoras para poder sacarla a la venta por toda esta situación horrorosa que vivió el planeta de la pandemia. La muñeca, pues destinada también para el público del coleccionista adulto, pues fue una maravilla. Como ustedes ven, utiliza el Face Skull o el molde de cara de Scarlett Johansson, el cual solamente puede ser utilizado para estas muñecas. El detalle de su traje, si ustedes, los fanáticos que han visto la película, se darán cuenta que es idéntica, por supuesto, a lo que vimos nosotros en la película La Viuda Negra, la cual fue muy criticada y también fue muy alabada por los conocedores en el tema del cine. En lo personal, a nosotros nos parecen una muñeca muy bella y una pieza de colección también sumamente hermosa. Esta muñeca fue lanzada al mercado en la página barricolector.com y crearon una versión Platinum que fue vendida solo en Amazon. Lastimosamente, no hubo el éxito, tal éxito como se pensaba y la gente no compró mucho, por lo que volvió a ser vendida en la página de barricolector.com, que es la versión blanca de La Viuda Negra. Es con el traje de camuflaje en el nieve. Nosotros creemos que el problema que hubo de la venta de esta hermosa muñeca fue porque, desgraciadamente, atrasaron el estreno de la película Disney de un momento a otro cuando ya habían sacado a la venta esta muñeca. Ya les vamos a enseñar a ustedes la versión blanca que es parte de la escena de la película cuando ella está en Rusia peleando en la nieve. La que ustedes ven en sus pantallas es la versión Platinum de La Viuda Negra la cual se fabricó en muy, muy pocas cantidades y representa la escena cuando ella pelea en la nieve en Rusia con su característico traje blanco de Viuda Negra. Tiene exactamente el mismo face spool de Scarlett Johansson y las características del traje se los voy a enseñar, les voy a hacer un acercamiento es simplemente una maravilla es una réplica del traje negro pero en los colores alternativos por esto es la versión Platinum fue vendida en muy pocas cantidades como dijo Martín pero no sé qué pasó con el nivel de ventas que se esperaba fue en bajo y por lo que la muñeca regresó a Barbie Collector.com a ser vendida igual en Amazon también me moró en vender la versión Platinum y costaba el mismo precio si mal no recuerdo si tienen exactamente el mismo precio el detalle de los palos con los que ella pelea y por supuesto pues su traje acorazado un Facebook exacto de Scarlett Johansson una hermosísima muñeca, una hermosa pieza de colección si eres coleccionista de figuras de acción de Marvel de 12 pulgadas y no las has comprado todavía estoy seguro que estas muñecas te pueden encantar bueno mis queridísimos amigos coleccionistas nosotros siempre hacemos estos reviews con la idea de que ustedes si en algún momento del transcurso de la vida del coleccionismo no se encuentran con una pieza de colección como estas tomen la decisión si es que la comprarían o simplemente la dejarían pasar como siempre les mandamos un fuerte fuerte abrazo desde mi país secuadro cuídense bye chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.